¡Venga una cumbia! ¡Una cumbia que vamos a estrenar con la hermosa gente de Zúcar de Matamoros! ¡Ya se acabó! ¡Míster Chupo! ¡Y el sonido que suena! ¡Y resuena, mamalo! ¡El Tuflán! ¡Van a la banda del sonido, parao! Toda la gente de Zúcar de Matamoros, sonido faraótico ¡Es un éxito! ¡Venga una cumbia! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ya se acabó! ¡El famoso Rorro! ¡Y sus mil amores! ¡Por amor, 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 amor! ¡Raúl! ¡No! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Escucha! ¡El Tuflán! ¡Que suena, que suena, que suena, que suene! ¡El que suena, mamalo! ¡Toda la banda, padre! ¡Todo mi niño, los famosos tristes payasos! ¡Para el famoso Cuna Chono 97! ¡El famoso Cinto, que es la Pato Charly! ¡El famoso Pocho Cruz! ¡Para el famoso Chueco Loba! ¡Para el famoso Mosco Tantán de Chavo! ¡Mándale, Tata, Chimstón! ¡Masquitos! ¡Para el famoso Camacoya! ¡El famoso Conto! ¡Todos los polices payasos y hermosa banda! ¡Oh! ¡Mirán como dice! Hay momentos que quisiera, pero creo que así es mejor ¡Máname un saludo para Navarra! ¡Panel fantástico sonido aries! ¡Panel sus caballeros en la noche! ¡Panel mamazo Kami Gatukis! ¡Panel mamazo Poche de Antigua! ¡Panel perro, panzón del Chepo Chupo! ¡Perro negro! ¡Panel mamazo! ¡El que suena mamalón! ¡No lo dijo Bocólo, confirmó Vigetta! ¡La famosa cruz suena! ¡Panel suena y despierta! ¡Panel mamazo Kereke! ¡Panel Chepo! ¡Panel el Goku! ¡Panel mamazo Tocco! ¡El mamazo Carla! ¡Tigre! ¡León! ¡Panel mamazo UDG! ¡Ya nos acompaña! ¡Panel mamazo Padre! ¡Panel mamazo Tocco! ¡Panel mamazo! ¡Panel mamazo Tocco! ¡Panel mamazo Tocco! Trinces, trinces, payasitos Todos los famosos pagos locos Y ahora nos acompaña Tacos locos, tacos locos, tacos locos Que suene, tacos, tacos padre Voy con el que suene, que suene, que suene El que suena mamalón Cumbia, cumbia Y escúchala Y tus felicidades y la palabra Para el de hecho mismo misterio Y ahora nos acompaña Y para México, viva mi nación Para mi mano de insunción Para la famosa PL13 Para la famosa SGM Tacos locos, locos, locos Para la famosa zorra Pándele zorrita Pándele famoso pierdo Pándele bueno La famosa ronita Pándele vamos a penetrar ese pago, locos Con la perra vida El que suena mamalón Ahora ya acabó Pándele van la padre Cuando nos vamos los angelitos vuelan Los angelitos vuelan Sin parar esta noche Saludito para todos los carnalitos Que ya descansa de paz Acha de cielo Ahora me mira famoso caballo Ahora vamos a espectro 100% triste España Nos daña de cielo Caballo y espectro Dos, cuatro, tres Dos, cuatro, tres Toda la gente es soñada de Matamoros, tamborcitos, cuando en la famosa organización Dos, cuatro, tres, que suene Cuando en la famosa Checa Tantos locos, 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 que ustedes me han visto Los zumbres de semar y perfumes de oriente, pero nos vemos que le ha Dos, cuatro, tres, dos, cuatro, tres Verdure para siempre, para el famoso Venus, Booking, Luz y Mochilas Fanzo Garcena, el famoso músico Y ahora en la porta nos vemos ¡Que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Y ahora! ¡Y ahora el que suena, mamalor! ¡Mira esa cañita! ¡Mira nomás! Y escuchala ¡Que suene, que 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 su Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 que prenda las luces por favor porque aquí se se va agarrando que prenda las luces ¡Vámonos! Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV